Los grandes festejos de Arequitos 125, Año del Pueblo. Qué emocionante, Juan Pablo, ¿no? Y sí, para todos los que, como todos los vecinos de Arequitos, tenemos ese sentimiento por la comunidad, por nuestro pueblo, festejar así, bueno, nos llena de emoción, incluso en muchos momentos hasta las lágrimas, ¿no? Ver a toda la comunidad reunida y hoy, afortunadamente, que nos acompañó el tiempo, tan lindo día. Y, bueno, parece que va a ser una fiesta completa. La verdad que la participación de todas las instituciones, de todos los clubes, de las asociaciones civiles, la visita que tuvimos de la banda y de Granadero, les dio un marco muy lindo y muy emotivo a esta celebración. Y, donablemente, que será inolvidable en tu gestión haberte tocado en el calendario justo vivir esta hermosa experiencia, ¿no? Sí, por supuesto, pero más allá de lo personal, la oportunidad de compartir con todos, con toda la comunidad, con todo el grupo que trabajó, con toda la comisión de festejos. Bueno, un orgullo formar parte de ese grupo. Y, bueno, muy contento de ver a la gente participar y darse esta oportunidad de encontrarnos en un espacio público donde nos integramos todos como comunidad. Y, bueno, aprovechar y invitar a la gente a participar de estos festejos y a disfrutarlos, ¿no? A seguir festejando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar.